La asesora adjunta de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Estrategia, renunció a su cargo y se convirtió así en la tercera alta funcionaria en dejar su puesto desde la llegada a la Casa Blanca del nuevo país. El nuevo asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. La renuncia, que fue presentada el martes, según dio a conocer este miércoles cadena la CNN, se hará efectiva el próximo 27 de abril, fecha en la que Sadlow abandonará sus funciones. La Administración agradece a la doctora Sadlow, por su servicio y liderazgo en la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional del Presidente, apuntó la Casa Blanca en un comunicado. La dimisión de Sadlow, llegó el mismo día que la de Tom Bossert, el principal asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, en cuestiones de seguridad interna y ciberseguridad, aunque la del segundo se hizo pública el martes. Estas dos salidas se suman a la del ex portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Michael Anton, que anunció su renuncia hace tres días. Los expertos atribuyen las tres dimisiones a la salida del general HR. MC Master, que abandonó su cargo de asesor de Trump en Seguridad Nacional la semana pasada y que fue sustituido por John Bolton. En su carta de renuncia al presidente, según el medio citado, Sadlow agradeció a Trump por la oportunidad de servirle a él y al pueblo estadounidense y dijo que estaba orgullosa de haber trabajado con HR. MC Master y el equipo del Consejo de Seguridad Nacional. Juntos capturamos su visión de un estadounidense fuerte y seguro de sí mismo y desarrollamos su estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos primero, que convirtió esa visión en una dirección estratégica para su administración, escribió Sadlow. En lo que va de 2018, el presidente ha reemplazado a su secretario de Estado, a su asesor de Seguridad Nacional, a su secretario de Asuntos de Veteranos, al director de la CIA, a su principal asesor económico, a su secretario de Personal, al director de Comunicaciones y a miembros de su equipo legal. Te puede interesar, renuncia a Gary Conn, asesor económico de Donald Trump, con información de FFJM. ¡Suscríbete al canal!